Rosh Hodesh Rosh Hodesh, ¿qué mes? Kislev, muy bien, es el mes de Hanukkah Son dos días Este mes caen dos días Rosh Hodesh O sea, hoy y mañana Hoy y mañana No importa ¿Por qué caen dos días y cuándo cae uno y cuándo cae dos? No es tan fácil saberlo Así que normalmente seguimos el almanaque Es algo ya astronómico Que ya se definió, hay meses dos, hay meses uno Algo curioso Siempre que son dos días, para que sepan El segundo día es el primero Marcado, o sea, este sería como el día treinta Y el día que es mañana Va a ser el día uno ¿Está bien? Si no me equivoco, hoy sería treinta de Kislev ¿Alguien se puede fijar? Treinta de Kislev Claro, no de Kislev Treinta de Kislev Hoy a la noche comenzaría Hoy a la noche, hoy es jueves Hoy a la noche primero de Kislev ¿Está claro? ¿Por qué no se hace los Kislev antes? Otra vez, dije que no me la preguntan porque no sé y me la preguntan El calendario dice treinta de Kislev Pensé que iba a ser dos días después Y es lo lógico, por eso me adelanté Claro, lo lógico sería, si son dos días Que el uno sea el uno y el dos el dos Ya sé, pero yo le dije, no importa ahora Pero para que sepan cómo es normalmente Cuando se calcula que son dos días Es porque ese mes ¿Está bien? Tuvo un día más Entonces, esos dos días, el primero es del día anterior Ula, es por eso Estoy pensando en vos alta con vos, ¿eh? O sea, ¿por qué quisieron poner que cuando esos dos días O sea, quisieron hacer la diferencia entre los meses Los meses que tienen dos días serían meses que tienen un día más ¿Está bien? Digamos, puede ser O sea, hay meses que tienen veintinueve días Y hay meses que tienen treinta Los meses que tienen treinta días El treinta es el primer Es cuando se marca dos días de Rosh Hashem Esta sería la diferencia Estoy en vos alta, estoy pensando ahora, ¿eh? ¿Pero entendiste la diferencia? Digamos que no lo marcarías Entonces no te enterarías que es el treinta O sea, te enterarías por el almanaque Si vos sabés que tiene dos días Sabés que ese es el día treinta Ah, y todos los meses tienen treinta No, no, todos los meses tienen veintinueve A lo mejor esa es la diferencia No sé, a lo mejor dice Si me equivoqué Hay que verificarlo Pero es casi seguro Tiene lógica Porque hoy sería el treinta Y mañana es el primero ¿Entendieron? Barujatadonay, Eloenom, Melejabolam, Yacón y Aybalam Los families también podrían haber dicho No importa Hagamos directamente el mes Que diga Bueno, tiene treinta Y el otro mes empieza el primero Bueno Entonces serían siempre meses En todo el Rosh Hashem Siempre sería un día solo El primero de mes, claro Pero para marcar esa diferencia Puede ser que lo hicieron así Ulay tiene que ver con algo astronómico Porque ¿Cómo se definía el mes? Cuando se empezaba a ver la luna ¿Está bien? Pero antes se hacía por testimonio Venían dos personas que vieron la luna corrían al Betamigdash y avisaban de momento que ya no hubo eso en el templo y no podía haber ese testimonio se tuvo que hacer un almanaque para siempre está bien, se hizo hace muchos años y ya se calculó cómo vienen los meses hoy en día no tenemos que saber astronomía nos fijamos en el almanaque y nos fijamos si tiene dos días o un día está bien, lo que no me acuerdo bien habría que ver si siempre los mismos meses en el año tienen dos o uno, eso no me acuerdo habría que ver eso, ¿no? bueno, bueno ¿alguna pregunta de Rosh Godesh? en general siempre decimos las alajot prácticas para que sepan alajot prácticas para que sepan que tienen que decir yale ve yabo el amida bueno, vamos hay que decir yale ve yabo el amida en las tres amido en Arbit, en Shagari y en Mimpa o sea, hay un texto que se dice por Rosh Godesh y como hoy a Rosh Godesh tengo que prestar atención que Rosh Godesh, entonces digo yale ve yabo en la amida, ¿está bien? si me lo olvidé tanto en Shagari o tanto en Minha debo volver a repetir la amida si me lo olvidé en Arbit no debo volver a repetir la amida la diferencia se debe a que el corban que se hacía en el templo en Rosh Godesh y también cuando se nombraba Rosh Godesh era de día, no de noche o sea que tiene más hincapié, más importancia el tema de día es decir, de día no dije yale ve yabo tengo que volver a repetirlo pero si fue de noche es más leve ¿entendrían? ¿qué pasa si yo no sabía que no... no sabía que era Rosh Godesh y no dije yale ve yabo pregunta sobre Rosh Godesh ¿fue Rosh Godesh en Minha? ¿en Minha? ¿sí? y me olvidé decir me olvidé decir yale ve yabo en Minha pero yo pensé o no sabía que si tenía que volver a repetir y repito la amida ¿pasa algo o no? ¿dónde? para ¿te equivocaste y no lo dijiste? no vamos a todo el caso porque si no el caso entero es Minha Minha es la última tefilá del día me equivoqué se equivocó y no dijo yale ve yabo terminaste la mirada terminé la mirada y no dijo uy no dije yale ve yabo ¿qué hago? pensé dije ay creo que me hicieron que hiciste lo que te dije recién y me dijeron que hay que volver a repetir porque hacías la laja y la repetiste si en Minha hay que repetir yo dije que en Arbit solamente no ya está ¿quedó claro el cambio? no entonces tu pregunta sería Narbit a lo mejor tu pregunta sería en Arbit no hay que repetir entonces ¿qué pasa si en Shajarit y Minha hay que repetir? en Arbit no ¿qué pasaría si repetirías en Arbit? no habría que repetir en Arbit sería sin querer repetiste en Arbit pero no tenías que repetir ¿qué pasaría? ¿qué pasaría? es como que hiciste la mirada dos veces donde no tenía que decirla dos veces ¿qué pasa si hacés? o sea miren una de la jale más hace una de la jale más hace no hay que decirla en Arbit de nuevo ¿no? no escuchá, escuchá te contesto no hay que decir en Arbit no hay que decir de nuevo ¿no? no digamos que empezaste a decir la mirada hoy sí estás en Ataca 2 ¿qué hoy sí? en Arbit no hay que decir de nuevo en el rezo de Arbit nunca hay que repetir ya le voy a vos si me olvidé ya le voy a vos el rezo de Arbit no tengo que decir hoy se dice por los jodes hoy se dice en Shajarit y en mi voy a empezar de nuevo hay tres rezos en el día Shajarit, Minha y Arbit tres a mi dos si en Shajarit y Minha me olvidé la parte de Rocho Ode debo repetir toda la misma si en Arbit me lo olvidé no debo repetir ahora sigo a la pregunta que estaba haciendo otro caso ya el caso ese si en el medio volví a repetir volví a repetir estoy diciendo atajón en la tanda ay siento que estudié con Nathan que no se vuelve a repetir uy estoy a la mitad ¿qué hago? termino termino pero estoy seguro que no se dice estoy seguro y me acordé que Nathan me enseñó que no se dice a ver es que Nathan me enseñó digamos que enseñé ¿está bien? entonces ¿qué hago? ¿entendés la pregunta? interesante ¿no? otra pregunta parecida ya recé Minha ya recé Minha y ahora y me olvidé y empiezo a rezar a Minha de nuevo medio raro que haga algo así pero puede pasar ¿cuándo puede pasar? cuando tenés un rezo todos los días fijo ¿está bien? y no sé ese día o no tenés rezo fijo ese día te olvidaste que lo habías hecho no sé pasó pasó que decís Minha dos veces en el medio de la mirada decís ¿qué estoy diciendo si ya dije? ¿puedo seguir hasta el final o no? ¿entendieron la pregunta? la respuesta es que se para en el momento no se puede ¿por qué? porque está diciendo algo que no tenés que decir es en vano sin querer obvio con toda la intención de alabar a Dios obvio pero tenés que parar ¿entendieron? ¿entendieron? entonces en el caso de Arbit en el caso que empezaste Arbit y no tenías que decir paras en la mitad ¿quién me está? a ver ¿quedó claro lo de la mirada? ya quedó claro hay una de las jamás interesante hay una de las jamás interesante que es que si yo quiero agregar un rezo en el día yo quiero decir Minha dos veces quiero decir Minha dos veces pero no como obligación yo sé que no es obligatorio lo quiero hacer como Nedabá como un como un regalo como en el Beta Migdash se podía hacer un Corban Nedabá se puede es raro no encontrará mucha gente que lo haga pero se puede entonces yo podría hacer Minha pero yo cuando empiezo tengo que decir yo sé que esta no es la obligatoria esta la hago de más en esa manera se puede agregar la otra Amidá en Yajarito o en Minha no en Arbit en Yajarito o en Minha yo podría agregar no es normal nunca vi que alguien lo haga pero se podría entonces ¿por qué no decimos así? empecé me equivoqué y digo uy me equivoqué ah pero cierto que estudié que se puede agregar ah entonces digo que es por el agregado no pero cuando vos empezaste ¿con qué intención empezaste? con intención que era la defilabilidad a mi por eso no la puedo arreglar así ¿entendieron? ahora me preguntan sobre Birkat Amazon yo tengo una pregunta antes de salir al Birkat Amazon sí ¿qué pasa si hace Minha los últimos minutos que está permitido y te acordás que no dijiste y alevé a vos que ya no está hace unos minutos que puede decir no lo decís bueno ¿qué pasa? ¿se puede decir la mirada de Minha hasta qué hora? hasta ¿hay una hora fija todo el año? hasta la caída del sol en invierno de saldo en verano ahora hoy estamos 4 y 53 más o menos y en verano estamos hasta las 7 y 58 8 en Israel más o menos hasta la caída del sol se puede hacer Minha 5 minutos antes de la caída del sol empecé pero me alargué mi amidad me lleva 8 minutos empecé un minuto antes pero ya entré ya cayó el sol y todavía estoy se me alargó está bien pero todavía es de día el sol se fue pero todavía se ve celeste no se ve de noche no se ve oscuro porque entre la caída del sol y la salida de las estrellas más o menos son 25 hay 18 minutos uno si lo ve según los ojos que ves es 25 o 30 minutos entonces no creo que la mirada te dure 35 minutos ¿no? no hay problema la mirada tuya no dura no dura tu mirada dura 35 minutos son supertores no está bien una mirada normalmente te dura 7, 6, 5 ¿no? 8 máximo normal bueno entonces empezaste antes ya cayó el sol pero todavía es de día ¿no? y seguís no pasa nada todavía estás en el horario porque empezaste antes porque empezaste antes estás en el horario entonces ¿cuál es el problema de ya le da vos? tienes que decir ya le da vos en el momento que ya hace 4 minutos cayó el sol todavía se ve celeste y vos empezaste antes que caiga el sol llegás ahí a le da vos decís ya le da vos estás en tu lugar no, te olvidaste ah, te olvidaste te olvidaste terminaste perdón, no te entiendo te entiendo terminaste la mirada no sé vamos a ver un ejemplo a las 5 de la caída del sol terminaste la mirada a las 5 y 5 y te diste ¡uy! no dije la mirada de la vos y ya se me fue la caída del sol según la mayoría de los jajamim si estás todavía dentro de los 13 minutos de la caída del sol dentro de los 13 podés decir de nuevo como que todavía hay duda que es día todavía se ve que es día la verdad que es lo que vemos en los ojos, ¿no? que los ojos que ves ves un día vos ves que es luz vos no ves noche ¿entendieron? ¿te contesté? entonces podés empezar de nuevo sí, dependí de los 13 minutos claro o sea, si ya no creo que estés fuera de los 13 porque no creo que tú a mirada si empezaste antes y la mirada estándar te dura 5 o 6 estás adentro todavía puede ser que te des cuenta puede ser que se te hizo de noche y dices ¡uy! me olvidé y ya ve la idea de vos ¿entendieron ese punto? me confundí sí, sí ¿te olvidaste ya de vos? quizás otra ¿qué pasa si me olvidé y ya de vos en Minha? la verdad que lo dice mal ¿no? pero ya se hizo de noche ya la perdí Minha bueno, estos otros que tenemos que estudiar si yo puedo recuperar la mirada que perdí ¿entendieron? pero no, no, no porque tengo que enseñarles otra cosa pero se lo enseño rápido si yo siempre digo un rezo y ese rezo lo dije mal en el rezo que viene después lo recupero diciendo dos rezos ¿entendieron? se llama Tashlumim Tashlumim en hebreo moderno es pagos en pagos lo hiciste ¿por qué? entonces si me equivoqué hago te estoy contestando hago Arbit de nuevo Arbit y ahora hago otra Amida por el Minha que perdí pero en el rezo de Arbit eso es para todo el año todo el año si yo perdí un rezo sin querer si yo perdí un rezo sin querer se puede recuperar hago en Arbit en Arbit hace dos veces dos veces la Amida de Arbit y la segunda es por la de Minha así de verdad ¿entendés? hago Arbit termino vuelvo haces tres pasos para atrás o sella lo mismo o sella lo mismo o ahora jamás sella lo maleno va a ir con la movisera el mismo mismo vuelvo decís podés decir estás en Arbit podés decir aleno le llavea cogí el Lama de Ló decís algo un pasú algo tres pasos para atrás tres pasos para adelante ahora la Amida por la que perdí antes ¿entendieron? no se repite todo el rezo de Arbit se repite solamente la Amida eso solamente existe cuando perdí la Amida anterior sin querer se recupera ¿entendieron? no me van a ver porque todavía tengo que llegar al Vircata no voy a llegar nunca al Vircata ¿se aplica en Israel o en todo el mundo? en todo el mundo en todo el mundo es así ¿entendieron la Al-Ajá? de nuevo entonces si no dice Yajarit todos los días ustedes hacen Yajarit y hoy día se levantaron se sentían mal y no hicieron Yajarit hay dos posibilidades para lo que pasa es que para mujer es medio diferente porque mujer puede elegir la tefila que quiere pero si siempre tenés esa siempre tenés esa y ese día la perdiste podrías aplicar lo que estoy diciendo acá ¿está bien? o sea para hombre para hombre si perdió Yajarit diría Minjá y ahora dice de nuevo otra Amida por la de Yajarit habría que ver para mujer porque la mujer tiene obligación de hacer una entonces si ustedes decían bueno no dije Yajarit bueno ahora hago Minjá porque igual yo siempre hago ustedes dicen yo siempre hago una en el día entonces uno pero pero si siempre harían Yajarit podrían aplicar esto que dije que podrían hacer Minjá ¿está bien? y ahora la Amida por Yajarit que perdiste eso es lo que los Jajamí me estipularon ¿entendieron? ¿hasta acá estoy bien? ¿está claro lo que enseñamos? vamos a ver que a Tamazón ¿no se hace Minjá de previo a Shabbat a Bredad en Arif de Shabbat otra Amida? ¿qué les parece digan ustedes así intervienen? todos los días hacen Minjá bueno es una mujer la mujer tiene la obligación de hacer un rezo por día esa vez se les escapó Minjá no tiene que pasar esto porque se les escapó la Misbah de la Torá ¿entendieron? o sea presten atención siempre que tienen que hacer por lo menos una Amida en el día y esa Misbah según Rambam y para mí es la posición más verdadera es una Misbah de la Torá no Rabínica de la Torá si perdiste si ese día entero se te fue sin decir una Amida perdiste la Misbah de la Torá es grave es más grave que pagar con Rabín ¿entendieron? pero pasó sin querer se le fue entonces ¿qué hace? ¿entendieron la pregunta? ¿qué puede hacer? digan ustedes hago Arbid de Shabbat ¿para? hago Arbid de Shabbat como Arbid de Shabbat ¿no? ¿y ahora qué hago? ¿hago de nuevo Arbid de Shabbat? la Amida ¿La Amida de Arbid de Shabbat de nuevo? ¿entendieron la pregunta? ¿qué es lo curioso si fuese así la Lajá? ¿qué es lo curioso? ¿no sale algo curioso? yo perdí Minjá de día de semana y ahora tengo que hacer Arbid de Shabbat pero Arbid de Shabbat no tiene todas las verajas de... curioso ¿se puede o no se puede? ¿entendieron el caso? para que sea más entretenido quiero que me entiendan perdí una Amida que es de un estilo y ahora tengo otra Amida de otro estilo ¿se aplica la regla que se puede recuperar por cuanto que fue sin querer que me la olvidé y digo dos veces? ¿creen que no porque es una Amida diferente? ¿alguien cree que sí? ¿creen que sí por...? a lo mejor sí ¿alguien quiere defender la tesis sí? ¿nadie quiere defenderla sí? ah, pero por ahí la tucha que tiene por la cabana la pregunta es verdad que la Amida es diferente la pregunta es cuando los hajamín decretaron ¿cuál fue la intención? los hajamín no, los hajamín fue la intención que vos puedas recuperar si sin querer perdiste un rezo que lo puedas recuperar en la que viene después entonces no importa la vida que venga después la que viene después la decido a veces no importa es verdad que es diferente pero recuperás el rezo al fin y al cabo esto de recuperar los rabínicos entonces dice ¿entendieron? entonces hago arbit digo la Amida de Arbit termino la Amida de Arbit digo algún pasú y digo la Amida de nuevo de Arbit por la que perdí Digo que otra laja les enseño que entre una Amida y otra hay que decir algo no puedo decir termina la Amida empiezo de nuevo la Amida es como recién estaba haciendo lo mismo tiene que haber alguna diferencia la diferencia se hace diciendo un pasú o un rezo o el mismo rezo que tenés en el mismo ¿entienden? si estoy en Minjá y soy sefaradí digo la Amnatse si soy sefaradí y estoy en Arbit digo el Shiklamahalot y después empiezo la Amida o digo un pasú o algo ¿alguna pregunta de esto? ¿los confundí? o fui muy rápido porque hice pimpón de preguntas y respuestas de rezo bueno de a poquito van a ir captando la idea ¿entendieron? Birkata Mazón y es nuestra Zarajot que vamos a estudiar a la Birkata Mazón pero me fui por Rosh Godesh ¿hay que decir algo en Birkata Mazón en Rosh Godesh? sí ¿qué? Elial Ebe Yabo lo mismo también hay que decir una oración de Rosh Godesh ¿dónde está puesto Elial Ebe Yabo? el Averajá de Boné y el Ushalai de la tercera la tercera Berajá de Birkata Mazón dice Elial Ebe Yabo hasta acá está todo ¿está bien? ¿qué pasa si no lo ha dicho? la Birkata Mazón está bien hasta acá ¿entendieron qué hay que decir? ¿en qué Birkata Mazón? el Shajalei del Mijal de Arbit cualquiera cual desayuno muerto cena cualquiera dentro del Lodovía Rosh Godesh vos comiste pan tiene que hacer Birkata Mazón Birkata Mazón tiene Yale Yabo tiene que recorrer a Rosh Godesh si Rosh Godesh si no no bueno me olvidé y no dije Yale Yabe Abo si no dije Yale Yabe Abo no es importante repetir tres posibilidades si dije si dije pone Yerushalayim dije pone Yerushalayim y todavía no empecé la cuarta todavía no empecé la cuarta hay una verajá que se agrega ¿está bien? hay una verajá que se agrega ahí por Rosh Godesh ¿cómo? hay una verajá en el Birkata Mazón en lugar de Yale Yabe Abo por Rosh Godesh específica no si dije pone Yerushalayim no dije si dije Baruj ya está perdí si no dije Baruj todavía puedo recuperarla ¿cómo se recupera? ¿cómo se recupera? ahí está Yale Yabe Abo con otra bendición que los Jajamim hay otra bendición lo mismo pasa en Shabbat lo mismo pasa en Shabbat si antes de empezar la cuarta me di cuenta todavía recuperable ¿me siguieron hasta acá? sí muy bien empecé la cuarta puedo decir Yale Yabe Abo o debo decir el Birkata Mazón de nuevo o no respuesta no pasa nada no se dice el Birkata Mazón de nuevo no se vuelva a repetir ¿está bien? en Rosh Godesh no hable todavía de no sé por ejemplo de Pesajos Uqot habría que ver ahí con Jolamoer hablé solamente de Rosh Godesh que puede ser que sea parecido pero ahí hasta acá me siguieron como general en Pesajos no te olvidás si seguís la Gada te va a bajar te indicamos que no tenías el Birkata Mazón del libro agarraste un Birkón la Gada no la usabas todos los días agarraste un Birkón está bien normalmente no te equivocaría si seguís la Gada porque normalmente estás todo el ser de Pesajos con la Gada y en la Gada está en letra bien grande Elian Leviago entonces no te lo vas a comer no te vas a comer pero a lo mejor agarraste Birkón si agarraste un Birkón por la fuerza de la inercia automático puede ser que te olvidaste entonces ahí habría que ver si tengo que decir o no y a Leviago en ese caso yo hablé de Rosh Godesh ¿se entendió? ¿están conmigo? ¿qué otra pregunta? me tenían que preguntar ¿por qué? me preguntaron ¿por qué? ¿por qué si me olvidé y a Leviago no vuelvo a repetir la Biblia de Amazon? ¿entendieron la pregunta? de nuevo ¿por qué si no dije y a Leviago en el Birkón de Rosh Godesh no debo volver a repetirlo me equivoqué en algo importante no dije que Rosh Godesh ¿entendieron la pregunta? igual dije y a Leviago ¿dónde dijiste? ah pero no en el Birkón una misba es rezar a Dios otra misba es agradecer a Dios por la comida son dos misbos diferentes estamos haciendo Gemara ¿por qué es de Rabanan? ¿qué le parece esta respuesta? ella dice ¿qué es de Rabanan? ¿qué es de Rabanan? buena pregunta ¿decide a Leviago? los hajamín dijeron que se diga a Leviago el Birkata Mazón ¿por cuánto que los hajamín son los que lo dijeron no debo volver a repetir? se contestó ella misma bueno ¿la respondo? para si me vas a decir que no hay que volver a repetir porque es de Rabanan ¿y quién dijo que hay que decir a Leviago en el Amida? también los hajamín ¿y tengo que volver en ese caso? sí entonces esa respuesta ella misma se respondió que no es respuesta ¿entendieron? la respuesta es rabínico no me responde porque no debo volver porque así como es rabínico esos rabínicos me pueden decir sí o ellos rabínicos me pueden decir no no porque sea rabínico ese es el motivo ¿entendieron? porque el Birkata Mazón es solemne no, no la mitad es solemne es como más serio es como que estás hablando de la reía ah la mitad es más serio por lo tanto ahí vuelvo y el Birkata Mazón no es tan serio o sea no estoy frente no, no son dos temas diferentes la mitad es es verdad la mitad es hablo con Dios y Birkata Mazón no es hablo con Dios Birkata Mazón es agradezco a Dios bueno, pero no quita la importancia por ese lado ¿no hay? ¿por qué en Birkata Mazón no hay que volver a repetir? yo no sé sabía que no se podía o sea no, piensen pero ¿por qué? tiene que tener alguna alguna lógica bueno, le digo a mi opinión la lógica es esta que en Rosh Chodesh no tengo obligación de hacer una comida con pan si tuviese obligación de hacer una comida con pan a lo mejor debería volver pero no hay una obligación ya sea de la Torah ya sea rabínica de hacer una comida con pan por lo tanto que no hay obligación y yo comí con pan porque me gusta comer con pan o porque quiero festejar más de Rosh Chodesh con pan a pesar que ¿por cuánto? que no es obligación obvio que hay que decir el día de a la voz porque es Rosh Chodesh pero no es obligación de hacer la comida por lo tanto no es tan contundente ¡uy! perdí perdí el Birkata no, no no porque no era obligación ¿entendieron la respuesta? pero a pesar que es día festivo y que se recomendaría comer con pan ¿es obligación o no? no, no es obligación se recomendaría se recomendaría no es obligación una cosa recomendaría otra es obligación yo fui legal, legal jurídico ¿es obligación? no ah mutar azul sin humbrot obvio lindo pero yo estoy no estoy en demás estoy mutar azul acuérdense cuando estudian siempre ¿es mutar o es azul? no la verdad que es mutar pero es muy bueno es mutar o es azul mutar bueno bye si quiero hacerlo de más lo hago pero a mí me decime si es mutar o es azul es azul azul prohibido no azul juegan en shabbat es azul riverboca no sé es azul no se puede ver en Israel sí ¿qué? sí si cae jaluda después de jaluda después de jaluda voy a repetir la palabra la respuesta para que escuche si en rosh godes cae en shabbat muy bien en shabbat sí hay obligación de comer pan ¿por qué en shabbat hay obligación de comer pan? por shabbat o por rosh godes por shabbat no por rosh godes nada más que también cayó rosh godes la obligatoriedad la da shabbat la obligatoriedad no la da rosh godes ¿está bien hasta aquí? pero es mañana de noche esperen esperen ahora tengo que empezar de nuevo la frase pero mujeres hablan barujas no está perfecto esperen esperen hoy es jueves estamos en el primer rosh godes y ella me preguntó en un caso hipotético si cae rosh godes y shabbat ¿qué haríamos? entonces en ese caso digo no deberías si te olvidaste de la go no volvés a repetir ¿por qué no? porque la obligatoriedad es por shabbat no por rosh godes pero por si me olvidé de reche entonces es el reche y por eso la lógica diría que si me olvidé de reche y eso es lo que hacemos igual habría que ver para mujeres porque hay otro majloque pero pero estándar tendrías que volver ¿por qué? porque en shabbat tengo que comer en shabbat hay que comer con pan obligación ¿cuándo? ¿es recomendado o es obligatorio? ¿es obligación comer con pan? no es un consejo lindo obligación ¡pum! así está bien si están haciendo dieta está bien pero coman un poco de pan aunque hagan dieta coman pan no pasa nada no engordan shabbat ¿cuándo? tampoco hay que comer muchísimo pan ¿cuándo hay que comer? ¿casaid? con comer 20 gramos 25 gramos no es tan duro no se ponen fino que estás con 20 gramos no, no, no yo veo a las chicas a veces shabbat se cuidan y después veo que están comiendo un sándwich pará ahí estás comiendo un sándwich en shabbat no, comen shabbat que mamis va pasan todas las familias ¿cómo se me olvidó? sí hice me olvidó y le diríamos las dos cosas hice me olvidaba el día de semana en shabbat rojo terminé entonces ¿cómo habíamos terminado lo último? antes que me digas lo tuyo ¿en qué estábamos? ah, que había que comer pan en shabbat y por lo tanto la misva era por shabbat entonces si me olvidaba la parte de de Birkata Mazón de shabbat sí habría que volver sobre eso dije que para hombres seguro vuelve después le dije que para mujeres habría que analizar porque hay safexio de rebanado pero no importa ahora la pregunta y después a ver tu pregunta estoy en shabbat y de rojo que en el Birkata Mazón se agrega la parte de shabbat se agrega la parte de rojo pero me olvidé te olvidaste la parte de shabbat y la parte de rojo vos sabés que la parte de rojo no es no pasa nada y la parte de shabbat sí pasa ya te dije entonces sí entonces tenés que volver a repetirla por la parte de shabbat repito toda la Birkata Mazón de nuevo aborreste y hago bien y le digo aprovechando que la estoy haciendo perfecto hiciste bien obvio no es que porque me olvidé esto solamente agrego esto en la segunda no ahora la digo bien y hago lo que se tiene que hacer antes me equivoqué ¿se entendió? fui muy técnico ¿entendieron las alajot? hay que saber las alajot ¿entendieron que uno tiene que saber que está obligado y que no? que es asur y que es mutar cuando es prohibido prohibido cuando es permitido cuando es una costumbre jacídica o querés agregar de más no no dije que está mal no estoy en contra de agregar de más pero el rabino tiene que decirles a los alumnos que él está diciendo algo de más para que el alumno no se confunda ¿está claro? y otra cosa más para sefarad y majkenazin que a veces hay alajot diferentes para sefarad y majkenazin bueno depende si el rabino dice no yo estoy enseñando hoy yuhanaruj él no tiene obligación ahora decir sefarad él puede decir yo estoy enseñando lo que dice yuhanaruj yo estoy enseñando lo que dice rambam le digo lo que dice rambam si él dice no yo le voy a decir que dice sefarad y majkenazin ahí tiene que decir más o menos ¿entendieron? y y y ese punto es importante hacer lo que el alajad siempre dice porque a veces por decir de más después no hacen ni lo lo que están obligados entonces no me digas de más y enseñar lo que está obligado y que lo que está obligado lo haga bien ¿entendieron? pasa a veces cuando uno enjumbrot bueno ¿alguna otra pregunta? ¿entonces Bicata Mazón ¿quedó claro? a mi edad ¿quedó claro? en men yaloy en la verajada y a la mijigada después de las galletitas las tortas también se agregaba un poquito por el jodes una frase chiquitita ¿eh? no que dije que nunca bueno ahora vas a empezar a hacer si Dios quiere porque porque es obligación porque Dios quiere que lo hagas y te conviene ahora vas a empezar está bien no tenés que enseñar a decirlo a todos no hay que decirlo sigo bueno eso es tarde ¿entendieron lo de Rosh Hodes? no pero el Rosh Hodes era por hoy y por hoy voy a vamos ahora vamos a estudiar estamos en el Jot Bicata Mazón tengo que corregir algo que dije la semana pasada voy a corregir algo también nada empiezo con una frase a modo de cuentito una frasecita a modo ya estamos a la mitad dice a ti yo quiero ser como un elefante nueva esta justo a ver que le parece porque quiere ser como un elefante con pies grandes y pesados para tenerlos bien fijos en la tierra ¿está bien? y no ser muy volátil o no ser muy astronauta ¿están de acuerdo? acá decía no elevarme pero no me gustó no elevarme porque elevarme es algo lindo entonces yo puse lo transformé ¿está bien? con orejas grandes para aprender a escuchar y no actuar a ciegas está bueno ¿están de acuerdo? con la boca pequeña para no andar hablando demasiado no decir la llanarrada tener la piel áspera y dura para aguantar bien las cicatrices de la vida superar los problemas ¿está bien? y tener su gran memoria para así nunca olvidar quién realmente soy memoria puedo agregar para nunca olvidar a Dios para recordar las cosas buenas para todo ¿está bueno, no? profundo, es nuevo pasé la prueba ¿está bien? no cuento ningún chiste para no arruinarla ¿está bien? si me dijiste que si pasé la prueba si pasé la prueba hay una que es fue un chiste israelí pero no sé si lo van a entender pero yo se lo cuento fue de la perayata Yabúa ¿se acuerdan que le dice a Sará que va a tener un hijo? ¿entonces dice que se rió? sí y se dice Batizcac Saráberica dijo ¿cómo voy a tener un hijo? mi esposo es anciano y yo soy anciana o sea es como ya estoy jubilada ya estoy jubilada ¿cómo voy a tener un hijo? un chiste de Israelí Batizcac Saráberica Lama y Zahaka preguntan ¿por qué se rió? Biglá Shei Arrishona porque es la primera mujer Shekiblá Kodem Kizbat Sikna que recibió primero la jubilación de Aharkat Kizbat Yeladim y Kizbat Yeladim me explico qué es Kizbat Yeladim acá en Israel la familia según los hijos reciben cierto ayuda del gobierno tenés un hijo una subvención 200 Shekibl tenés dos hijos 400 entonces normalmente recibís por los hijos y después cuando te jubilás entonces ella se rió ¿por qué se rió? la primera mujer en la historia que recibe primero jubilación y después recibe por los hijos es un chiste es un chiste israelí está bien pero tiene que ver con con cosas es un chiste para el Ulpan para las Kizbat entonces aprendieron qué significa Kizbat Sikna y Kizbat Yeladim está bien ella me pone números me pone notas a las chistes o a los cuentitos está bien dos dos me puso no no el primero diez promedio un seis está bien promedio un seis bueno vamos estudio vamos Vilcata Mazón primero estudiamos la semana pasada que Vilcata Mazón es una Mishba Doraita y que ¿se acuerdan que dije así? Moshe fijó la primer veraja y Oshua fijó la segunda David y Shlomo la tercera y los Jejamim la cuarta ¿está bien? ¿no que enseñé así? dije que es de la Torah que ellos son los que fijaron las verajot esperen que ahora me tengo que corregir en algo y que las tres primeras verajot son de la Torah y la cuarta rabínica me corrijo en un tema que no expliqué cuando Moshe definió que esa sea la primera verajot él no hizo el texto yo dije que él hizo el texto o yo dije que Yoshua hizo el texto no el texto de la verajot la hicieron los Jajamim todos los textos todos los textos la enyecnes et aguedola me corrijo Moshe como que fijó el tema de la idea de la Mishba pero no escribió el texto ¿me siguieron? porque el otro día lo expliqué mal tenía que explicarlo bien ahora está bien espero que sepan llegar de esta clase a la otra porque iba a estar en todo está bien pero esta sería la continuación entonces Moshe fijó la idea de la importancia de agradecer por el alimento y Yoshua fijó la idea de agradecer por la tierra de Israel ¿te acordás que dijiste que en mi calle Amazon estaba todo? me acuerdo porque me gustó David y Shlomo dijeron que la idea de Jerusalén del Betamigdás porque es Israel con la Geula y los Jajamim de la bondad de Dios siempre pero lo interesante aquí es verdad que me equivoqué el Nusaj el texto el texto siempre fue hecho más de Jajamim eso es de Jajamim es de Al-Sheknes y de Ad-Dorah es en la época del segundo templo cuando se reconstruye el segundo templo ahí se hacen todos los textos o sea todo lo que tenemos hoy en día en el Sidur digamos este es el Sidur ¿está bien? el Sidur fue escrito por los Jajamim ¿es verdad? sí obvio que tiene tiene fuente en la Torá porque todo lo que los Jajamim sacan lo sacan de la Torá obvio y la misma es de la Torá nada más que los Jajamim te dicen bueno el texto ahora va a ser así y del momento que los Jajamim definieron del momento que los sabios definieron que este sea el texto no puedo decir ah yo voy a ser entonces de Oraita yo voy a ser de la Torá no voy a ir como dijeron los Jajamim no estarías revelándote al cuerpo de jurisprudencia fundamental del pueblo judío que la Torá dijo que tenés que obligación de obedecerlos por lo tanto tengo que hacer como los Jajamim me enseñaron que haga ¿entendieron? no puedo decir yo no obedezco a los Jajamim sería es una rebeldía gravísima iría en contra de los trece principios de fe porque estoy obligado ahí a aplicar la Torá escrita según la Torá oral y según lo que los Jajamim me enseñan que ellos son los que tienen la fuerza para definir ¿entendieron? acá no somos caraitas caraitas era lo que solamente Torá escrita y no Torá oral no Torá escrita y Torá oral ¿se entendió? puede ser además es parte de la dinámica es parte de la dinámica de la Lajá que va creciendo y va agregándose cosas no, pero así puede ser que él ya repetía un texto todos repetían este texto y el texto se quedó sí, puede ser pero ahora sino que este texto ya estaba quedado para lo que decían siempre por orales se la pasaban por oral es verdad es verdad también tiene un inian pero leía siempre el mismo texto para las mismas palabras puede ser solamente sino yo decía y todos repetían y se quedó fijado está bien nada más que está bien pero acá no es una cuestión de ilógica es cuestión de ilógica pero el tema es histórico no es aunque pueda decir la filosofía lo que yo quiera si es historia es así no hay discusión ¿entienden? o sea yo me equivoqué o sea los jajamín son los que decretaron en el texto y bueno está bien podría ser puede ser es verdad puede ser no sé a lo mejor Mollet hizo algo y se los enseñó así pero después los jajamín dijeron ahora el texto va a quedar A, B, C, D y ya está quedó a veces ¿se entendió? es verdad es verdad podemos decir que en esa época decían el Virgata Amazon a su manera sigue ahora pero eso es lo que me quedó raro entonces ¿cómo es Doraita? si Mollet me decreta el tema de esta bendición y Oshua me decreta esta bendición ¿cómo es de la Torah? ¿cómo de la Torah? no ¿cómo de la Torah son las tres primeras bendiciones? ¿entendieron mi pregunta? sí porque no la primera no, no, no creo que lo entiendan siempre me olvido de desconectar se va a enojar después le tengo que llamar nunca lo atiendo va a decir no, siempre me llaman a la clase todo entonces mira la pregunta si, yo digo las tres primeras Berajotes las tres primeras Berajotes de Bicata Amazon lloró y cha no, en el medio de la clase no va a seguir insistiendo pero no sé cómo sacarlo en el medio si se puede a ver a ver si se puede en modo avión no, en modo avión porque si en modo avión no tengo internet no molestar no molestar creo que no molestar sirva bueno perdón perdón a la persona que me llama a todos sigo que estaba diciendo de nuevo escucha ¿entendió la pregunta? yo digo así la primera Berajotes de Bicata Amazon la segunda Bicata Amazon y la tercera es de la Torah ¿cómo es de la Torah? si Moshe Rabenu es el que me decretó la idea no entiendo no, o ¿cómo es de la Torah? si Yeshua decretó la idea de la segunda Berajotes entonces no es de la Torah si el de Yeshua ya no es de la Torah ¿entendieron la pregunta? si no quiero pasar rápido ¿entendieron la pregunta? si ahora si porque el concepto ya está en la Torah exacto pero lo trajeron en cada momento de ellos el concepto de Oraita ya lo podés ver en el versículo a ver si me siguen en el versículo ya podés ve a jalta ve sabato ver hasta y vas a comer te vas a estar satisfecho y vas a bendecir el concepto de bendecir por la comida ya lo veo en el Pazuc si a la Are Satová en la tierra que te voy a dar el concepto que tengo que bendecir por la tierra de Israel ¿está? en el Pazuc si o sea que Yeshua no es el innovador Yeshua al poner la idea de la tierra de Israel no es el innovador si ya está en el Pazuc pero el tema de Yerushalayim no sé si lo veo en el Pazuc no pero el Pazuc está diciendo bendecirás por la tierra de Israel en el auge de todo que el auge de todo es cuando venga el Mashiach ¿no? entonces ahí estaría el concepto de Yerushalayim ¿entienden lo que quiero decir? inclusive el concepto de Israel en el ideal es de Oraita o sea podría apoyarlo en el versículo esperen hay que traer todo el texto en todo el texto ahí vos ves que viene hablando de Israel Israel en el mejor nivel estando todos los judíos en Israel ¿y qué es Israel en el mejor nivel? construyendo el Betamikdash ¿no? ah entonces el concepto también es de la Torah que David y Shlomo ponen la idea y los hajamim me escriben el texto pero ya viene del versículo fue profundo eso no espero que lo hayan valorado hasta que lo indagué ahora se los estoy diciendo ¿entendieron la idea? la idea sale si es de Oraita ya la idea sale de la Torah escrita si es de Oraita ya sale del versículo acá está lo fuerte acá defiendo bien la Torah escrita ¿entienden? es de Oraita es de la Torah también puedo decir igual es de la Torah Hashem Hashem lo transmitió en Torah bueno está bien no tengo que traer pruebas del versículo pero si puedo traer pruebas del versículo mejor ¿sí? pero David y Shlomo vinieron después que a Moshe entonces Moshe en sus tiempos él sabía cómo era de Oraita y sabía que tenía tenía toda la idea porque estaba sí lo decían en sus palabras ¿y él decía en la parte también de David Shlomo en sus palabras? diría diría Moshe Rabeno así gracias a Hashem por el alimento que me diste igual hay que agregarlo de Moshe Rabeno interesante porque porque ahí se bajó esta gata a la Arex y ahí todavía están en el desierto pero dejemos digamos que también igual está siendo con la idea del Bicata Amazon entonces diría gracias a Dios por la comida que tengo qué lindo que nos vas a dar la tierra de Israel y si Dios quiere construiremos el Bicata Migdash digamos cumplir Bicata Amazon de la Torah en mis palabras ¿pero alargaba más su parte? Ulay como es la de él sí Ulay la idea de él era más alargada entonces se supone que Yudá hacía bien o sea Yudá Yoshuva hacía toda la parte bien de Moshe así larga no sé no sé exacto pero entendieron la idea yo quise decir hay algo de Oraita que es neto que sale del versículo que ellos lo explayaron un poco más pero todavía no hicieron el texto y que los hajamins ya hicieron el texto eso quise hacer ¿entendrían? la evolución dice les hablé de la evolución del Bicata Amazon ¿está bien? bien muy bien la hojita que les di estamos estamos en la Lajá a ver ¿dónde llegamos? la Lajá habíamos dicho que si es Sukkot si es Shavuot o Pesach se agregaba al Yaleveh en la tercera Berajá y si es Hanukah y Purim fíjense en la Lajá también lo dijimos bueno ustedes saben que hay una Lajá hay una Lajá que se empieza a estudiar 30 días antes de las fiestas los temas de la fiesta ¿qué fiesta viene ahora? Hanuk ¿estamos dentro de los 30? ya puedo decir algo de Hanukah ¿qué se dice en Hanukah en el Bicata Amazon? Alanissim y dijimos que Alanissim ¿en qué Berajá entraba? en la segunda Berajá no en la tercera y preguntamos ¿por qué? no sería más lógico meter todo en Boney y Yerushalán y dijimos porque también Alanissim tiene que ver con que recuperamos el templo y iría con Jerusalén pero dijimos que entraba ¿por qué en la segunda? porque la Berajá segunda empezaba es agradezco agradezco a Yem y Alanissim es agradecer por los mirados que nos dijo o sea que el tema que los hajamín quisieron poner ahí es por agradecimiento me parece que ese fue el link de los hajamín además además a lo mejor quisieron diferenciar cuando es fiesta rabínica o fiesta de la Torah lo que es fiesta rabínica lo agregaron en la segunda y lo que es fiesta de la Torah lo agregaron en la tercera hay diferencia pero a mí me parece que el motivo es el que dije recién porque empieza con agradecemos y en la Amidad ¿a dónde viene Alanissim? ¿en qué bendición de la Amidad viene Alanissim? en Modim que es agradecer ustedes los hajamín siguieron el mismo criterio tanto en la Amidad como en Bicata Mazón cuando la Berajá es neto de agradecimiento ahí agregamos por los milagros que Dios nos hizo y nos salvó tanto en Hanukkah o en Purim ¿se entendió? bien y habíamos dicho cuál era el Bicata Mazón más largo del año que ustedes se fijaron que caía este año cuando este año cae Shabbat Rosh Chodesh Hanukkah entonces va a ser el Bicata Mazón vamos a decir por Shabbat vamos a decir y Alevea por Rosh Chodesh y vamos a ir a Alanissim por Hanukkah ¿está bien? ¿está claro? ahí sería todo lo que dijimos antes que pasa si me olvido ahí está voy a la Hazain ¿tienen? a la Hazain Berkat Revit la cuarta Berajá Sarigle Asgirba Shalosh Malhuyot dice tres veces tenés que decir que Allem es el Rey interesante como se mantuvieron firmes la cuarta Berajá acuérdense que Ramos me está trayendo acá cosas que si me olvidé no cumplí pero si no me olvidé eso a pesar que me olvidé otras cosas puede ser que cumplí eso es lo que está hablando acá del Bicata Mazón igual no te vas a olvidar porque vas a leer lo del Bicata Mazón pero dice una regla fundamental es que se requerde que Allem es Rey ¿está bien? en la cuarta Berajá habría que ver por qué ¿no? acá no dice por qué acá dice Shalosh Malhuyot uke Yemevareja Oreag Echel Balabait otro agregado en el Bicata Mazón cuando bendice el invitado cuando estás invitado a la casa de alguien tenés obligación de agregar una bendición al dueño de casa y a la familia ¿cómo se llama eso? Birkat Aoreag la bendición del invitado estoy en la última en la Zayn tienen sexta palabra que Yemevare Aoreag ¿qué es Oreag? el invitado Echel Balabait Mosifa Birkat Le Balabait agrega una bendición agrega una verajá dice no acá dice es una forma de decir es una alabanza es un agradecimiento o sea le pedís a Dios para que que le mande bendición al padre a la mujer a los hijos a todos no pero yo en mi casa tengo que decir para Birkat Le Balabait eso es buena pregunta si el hijo en la casa tiene que decir o no está en la Tila está en la Brajá la pregunta es si te ves como invitado o te ves como tu casa ¿entendés? Abin ¿qué? sí ah bueno sí puede haber diferencia entre Sefaradí y Magenazín si ahí agregan a Magenazín dicen para mi padre es porque se dice entonces Chulaico entonces para Sefaradí no hace no hay diferencia yo entiendo que si estás en tu casa una vez se puede agregar ¿no? ¿qué paro es? siempre es lindo agregar cosas lindas no sé si es obligación si estás en tu casa decir que Cata Oreag es tu casa entonces no sos invitado entiendo está bien que se me varé a Oreag es el Balabay si vos vivís ahí no sos invitado es tu casa no sé habría que ver bueno Maxi querés agregar agregalo más lindo estás dando una bendición a tu papá y a tu mamá que más lindo que es no sabía que lo quisiera ¿está bien? Uke se me varé a Oreag es el Balabay Mosí va a Betat le Balabay ¿qué se me varjó? ¿cómo lo bendice? Homer y Errat son que sea la voluntad de Dios que el dueño de casa nunca se avergüenza es el último de los últimos dos renglones que nunca se avergüenza Belotti Kalem la Olam va ni en este mundo ni en el mundo venidero o sea que pido 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 el bien para el dueño de casa en este mundo y pido el bien para el dueño de casa dueño de casa va a ampliar a la familia para el mundo venidero lindo ¿no? completo Belis lo reyut según Rambam hoy en día son como 8 renglones Sefaradín como 7 renglones acá trajo una frase sola chiquitita es que con el tiempo se fueron agregando cosas siempre se agrega y se agrega más con esto cumplí ayer Belis lo reyut y es optativo agregar de Birkall para agregar lo que quieras ¿querés agregar más cosas? ¿querés decir más cosas? ¿para el dueño de casa? agrega podés ¿quieren agregar en sus palabras más cosas? pueden hoy en día ya bastante completa la que decimos ahora les leo Ulea Arifah ¿quieren que les diga lo que es? ¿le digan el Birkata Mazón? y con esto vamos al Birkata Mazón viene normalmente el Osefaradín el Osefaradín el Osefaradín siempre de Arbí de Shabbat no sé a Yonassim pero déjenme decir lo que quiero decir ahora te contesto llego a Birkata Mazón quiero verle el Nusach nada más Shire Shabbat canciones de Shabbat llegamos a Birkata Mazón Birkata Orehah a ver cómo trajo acá Arahman Dios que bendiga esta mesa que comimos que esté todo organizado que haya muchos alimentos que sea como la mesa de Abraham Avinu que todo el ambiente pueda comer que todo el sediento pueda venir y saciarse que nunca le falte nada de hoy y para siempre acá debería lo que dijo Rambam o la maceo o la maba que bendiga al dueño de casa a Uba Nasa toda la familia él sus hijos su esposa y todo lo que tiene que tenga mucha abundancia en los bienes que tenga éxito en todo lo que haga que todo lo que sea sea propicio un montón de perajos ¿vieron? que linda que nunca le falte nada que nunca caiga en un pecado hasta pedís por el material espiritual Beirur que no tenga ni pensamientos malos que siempre tenga alegría todos los días riqueza honor verdadero de aquí para siempre que no se aborgense en este mundo ni en el mundo venidero interesante las últimas seis palabras que dijo es lo que Rambam dijo que hay que decir agregó cien palabras hoy en día está bien amén tenía razón ¿cómo es la de Nashi Nassim? ¿es parecida o diferente? tengo que revisar es más chiquitita o es según el papá o la mamá o si es para una bendición abundante en esta mesa según si es a mi padre o a mi madre o a mi maestro según lo que sea a ver bueno en la pequeña mesa es más meticuloso eso descendencia todo lo que tenemos todo lo que nos dio ahí termina más cortita se para la misma larga hay que decir de dos o tres renglones ¿está bien? ¿se entendió hasta acá? sí vamos